Se nos acaba el tiempo. Ignición en 230. Quisiera poder hacer otra cosa, pero solo hay una opción. Bien, pues hazla. Creo que... Toda esta casualidad nos trajo hasta aquí. Para salvar a Londres de quemarse. ¿Por qué tú y yo podemos detener esta nave? Los dos juntos. Pero te va a matar. De acuerdo. Son nueve millones de personas. Yo no importo. Claro que sí. ¿Por qué? Yo no soy nadie. ¡No te equivocas! ¿Por qué tiene que ser así? Iniciando. Secuencia final. No. No. Gracias.